Muy buenas compañeros de Fuego, bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento. Estamos hoy aquí en la presencia de Dani. Hola. Dani de Ludocotorra y vosotros preguntaréis, ¿por qué está Dani aquí? Pues porque es su casa y porque quiero dormir en la cama y si no salía me manda a dormir a la terraza. No me den pata debajo de la mesa. Manu, lo van a creer. Por supuesto que tienen que creerlo. Familia, os traemos hoy Tinder Blocks y Keating. Vamos a hablar un poquito de ellos porque vamos a hacer una partida y así rápida a uno y a otro para que veáis cómo van y daremos una mini opinión de cada uno de ellos. Tinder Blocks, juego de dos así jugadores, 3-15 minutos de partida y además 3-15 minutos de reloj. Y el Keating de 3-15 minutos también, 2-8 jugadores. Cosa que no me ha gustado pero solo dejaré un poquito más para la opinión. Ninguno de los dos aparece el autor en la portada. Mal. Juegamos una partida y veis cómo va. ¿Vale? No. Habrá que decir la opinión, ¿no? Primero lo jugamos y después damos la opinión, ¿no? No. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo que sé. Ay, mira, vamos a la partida. Pues nada, ya tenemos aquí el difícil montaje a una partida de Tinder Blocks. Sencillamente lo que ponemos en la hoguera, ponemos tres maderitas de estas y tenemos una pinzita, unas cartas y la caja del juego para ponerla aquí para que quede bonito y para que no se salga de plano. Bueno, ¿qué hacemos básicamente? Se le da la vuelta a una carta y con las pinzitas tenemos que formar esta figura. Os pongo el ejemplo. Vamos sacando de dentro. Fuera es donde tenemos que hacerlo. Y ahora ponemos una roja y ponemos una amarilla. Siempre podéis manipular desde fuera de la hoguera. Pero en el mismo momento en que toquéis en la hoguera ya no se puede caer nada. ¿De acuerdo? Así. Tenéis que ponerlo siempre con las pinzitas. Dani. Taca, taca la butaca. Cuando aparezca este icono es mano no dominante, ¿vale? La partida va a durar poco. Una roja y una amarilla. Ah, sí. Muy bien. ¿Veis? Lo está sacando poco a poco y ahora vais a ver de primera mano cómo lo tira todo. Si se sale fuera y se caen las pinzas y se le cae la mano a Dani no pasa nada, ¿vale? Lo importante es que no se caiga cuando estás... Dios, es que vivís el límite, ¿eh? Lo importante es participar. Lo importante es participar. ¿Veis? Y por eso ponéis la horquilla de 3 a 15 minutos. No puedo con la mano izquierda, tío. Y eso que es tu mano buena. Ya está. Lo ha conseguido. Va el siguiente jugador. Pues así tenemos que ir jugando. Mano no dominante, un madero. Te voy a reventar. Vamos a fastidiar. Lo ponemos ahí. Ahora, siguiente. Mano no dominante, madero, pero en vertical. Ay, mía. Así, lo pones de pie fuera. Y ya está. Esto es otro juego. Ay, no. A ver si qué se hace. A ver si no me fue esto. ¿Qué máquina? ¡Oh! Sin comentario. Palitroque normal. Palitroque normal. Lo ponemos ahí. Lo podrías poner ahí. Mano. Siguiente. Dani tiene que ponerlo con la mano no dominante. Tiene que poner otro palitroque normal. Vale. Ahora, Dani, como los ha tirado, se quedaría tal y como está. Y Dani quedaría fuera de la partida. Como estamos a dos jugadores únicamente, pues he ganado yo. Pues esto básicamente es el Tinder Blocks. No tiene más secreto. Esto es una partida así rápida al Tinder Blocks. Hay un montón de cartas así para ir formando estas figurillas. Ya está. Un microjuego de estos chorrillas para echar el rato. Muy... Bueno, y me ha divertido con varias personas. Sí, con verjoder sí, porque te ríes de más gente. Básicamente. Ponemos aquí, ponemos esta y ponemos la Vincibri. Os voy a explicar así rápido cómo funciona el Kitting. Se pone toda la disposición de los gatetes. Tenemos gatetes con distintas formas, olores, colores, sabores, materiales. Aquí para que queden planos. Y lo que tenemos que hacer es... Hay una serie de cartas. Esa serie de cartas, pues... Se barajan bien barajadas. ¿No como lo está haciendo Dani? ¡Uy, tío! ¡Qué arte! ¡Qué arbo, por favor! De grupie la van a contratar. Tenemos aquí distintos dibujitos. Y lo que tenemos que hacer es... Se le da la vuelta a una carta. Y todos los jugadores simultáneamente tienen que coger todos los componentes que forman esa carta. Y hacer la forma exacta del gatete. ¿Vale? Cuando la tiene hecha alguien, dice... ¡Miau! Se comprueba que está correcta. Si ese jugador lo ha acertado, se lleva la carta y ¡chimpum! El primero que llega a 3, gana la partida. Ya habéis visto qué cosa tan compleja. Pues vamos a echarnos una así rápida para que lo veáis. Debo anticipar que este juego se me da rematadamente mal, ¿eh? Pero rematadamente mal. Así que vamos a ver qué tal. La vamos a poner para nosotros, porque si no, no hay manera humana de hacerlo. ¡Dios! ¡Dios! ¡Eso es! Es el naranja y el azul. ¡Madre mía! Vale. Pongo así. El gatete este así. Y el gatete este así. Y el gatete este así. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Qué poco abajo! ¡Qué poco abajo! ¡Qué poco abajo! ¡Eso! Este así... ¡No! ¿Por qué señor gatete? ¡Pero por qué? ¡Miau! Compramos que está hecho correcto. Sí. Efectivamente, está bien hecho. Entonces Dani se lleva el gatete. Sacamos otra carta. ¡Ay, madre! Azul... Azul... Así esta... Nos llevamos esta... Y dos coloras. Roja roja... Las dos rojas... Una así y otra así... ¡Dios! Pero por qué soy tan fucking paquete a esto, tío. ¡Ay, madre! ¿Cómo es? ¡Miau! Vale. Dos a cero. Vamos a ver el siguiente. ¡Uy! Se me ha venido esta carta. ¡Bien! ¡Dios! ¡Horreur! ¿Esto qué es, tío? Esta y la rosa. Empezamos a tumbar... Está por aquí... Está por aquí... Está por aquí... ¡Miau! Pues nada... Así es como se juega una partida... Así es como se juega una partida aquí, Tim, ¿vale? Vais encontrando figuritas de los gatetes así... Todas con esta forma... Forma muy graciosilla... Y en esto consiste el juego, básicamente. No tiene más secreto. Y esto cuando yo lo vi... Dije que era un pájaro. Que era un pájaro, sí. Eran dos pájaros. Dos pájaros, sí, sí. Dos pájaros. Tú sí que te has hecho una pájara. Mira, si lo miras así... Pareces dos pájaros. ¡Madre mía! ¡Qué nivel, madre mía! ¡Pásame la opinión! Es que han ganado Tinder Vlogs... Es que han ganado... Ya dice que han ganado. Pues nada, familia. Esta es la partida que hemos echado a Tinder Vlogs Keating. No tiene más secreto. Los juegos son una tonta. Son para... Típicos juegos de cuatro perras, microjuegos. Que valen poco más de 10 euros. Y son para echar el ratillo. Los puedes transportar fácilmente. Los puedes llevar donde quieras. No esperáis gran cosa. Y están graciosos. No sé. ¿A ti qué te ha parecido? Tiene materiales bastante buenos. La maderilla y eso. La pinza es la ley, tío. Súper graciosa. Lo que tú has dicho que... Es muy fácil de transportar. Y muy económico para todo el mundo. Y para la familia... Bueno, la gente que tiene niños y eso. Estos son un juego súper bueno para el inicio de entrar en el mundo de los juegos de mesa. Sí, totalmente de acuerdo. Como introducción al mundo de los juegos de mesa está súper bien. Para niños, para gente que no son muy jugona, para que tengan ese ratillo. Es el típico juego de... O esperamos la pizza o estamos en casa con unos amigos cuando se pueda quedar de nuevo con la gente y eso. Pero para la gente que tiene niños y que está muy bien para que no... para que tenga actividad y eso está súper bien. Y que no los deje ahí con el teléfono en plan... Bueno, haz lo que quieras. O vulnerable, efectivamente. No, en eso estoy de acuerdo. Sin que sirva el precedente. Que los padres se pongan con los niños a jugar a algo. Y es muy sencillo para los padres que entiendan... Y sobre todo tiene un efecto que es lo que yo llamo el aike. El aike es una cosa que... Cuando Dani vio este juego por primera vez, lo abrió y dijo... ¡Ay, qué monos, salen gatos! Y después ha dicho que había un pájaro. Y después dijo que había un pájaro. Bueno, no sé, le pasa palabras. Después la cosa es que vio el otro le dijo... ¡Ay, qué... ¿qué es? Una hoguera. ¡Ay, qué mono, una hoguera! Fue algo así. Sí, entonces ya está. Bueno. Es que tiene novia muy lerda. Lo ha dicho ella, ¿eh? Lo ha dicho ella. Pues nada, familia. Estos son el Tinder Vlogs y el Kitting. Espérate, que aparezca mi gato también en el vídeo. Porque esto es... Pero si se está yendo. No, eso es... Se va por la terraza. ¡Turi! ¡Turi, ven aquí, Turi! Ven para acá. Que hoy estamos enseñando un juego de gatitos. Dani, los tres no acabemos en la cámara. ¡Ay, Dios! Pesa mucho. Mira aquí, muchos gatitos. ¿Dónde están los gatitos? ¿Vosotros imagináis dormir con eso al lado? ¿Vale? O encima. Muchas veces duerme encima. No, no duerme. Corta la respiración. No, no duermo acá, aquí. Todo igual. ¡Es un pájaro! Del mismo tamaño. Es un pájaro. Bueno, familia. Estos son el Tinder Vlogs y el Kitting. Ya sabéis, comentarios que queréis dejarnos. Aquí abajo en la cajita de comentarios. Crítica constructiva, crítica destructiva. Lo que tenéis en la real, ganas. Cosas bonitas para Dani. Cosas bonitas para Tura. Cosas feas para mí. Lo cual es habitual. Los dislikes para Dani. Los likes para mí. Me parece fantástico. Cuando los pillo, los mato ya. Y yo también. ¡Familia! Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el tablero. ¡Chao! Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.